Y también nos están haciendo una invitación, dice, nos invitan a una actividad, Zacatepec, pinta Zacatepec de colores. Esta es una actividad del día de hoy, 25 de junio, ¿verdad? Hoy, 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 25 de junio, punto de reunión en frente de Monte Providencia. Ahí donde está el estadio, ¿no? Frente al estadio. Sí, por ahí dice. Dice, punto de reunión, frente al Monte Providencia, pintemos un paso peatonal con mucho orgullo. Y Alma dice, ahí está. Esto, obviamente, con motivo del día del orgullo gay, que ahora ya nada más le dicen día del orgullo. Hoy, 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 25 de junio, en la frente al Monte Providencia, en donde tienen ahí varios productos que usted puede adquirir. Ah, no, pero eso no. Mejor, ese es el punto de reunión. Ya, si quiere comprar o lo que sea, esa parte. Hoy, una de la tarde, para pintar un paso peatonal. Un paso, dice. A ver, ponlo. Un paso. O será un pasón, o se equivocaron. Se equivocaron, ¿verdad? Un paso, dice, ¿verdad? Qué barbaridad, mire, un paso. Se les peló ahí el acento. Bueno, bueno, ya sabemos que no es así, que es un paso. Está frente al nuevo mercado. Sobre, nuevo mercado, es el estacionamiento del Estadio Agustín Colocorías. Escuadrón 201, Colonia Centro. Ahí es, ahí es, una de la tarde. Es la primera vez que se hace esto en Zacatepec. Se animaron los de la diversidad sexual, los de la comunidad LGBT. Hoy, una de la tarde, un paso. Bueno, un paso, pues, un paso por la diversidad.